hola muy buenas que tal estáis mi nombre es gonzalo onso y hoy venimos hasta madrid para enseñaros y contaros la historia de antonio saín aquí tenemos estas auténticas joyas de colección así que nada empezamos el reportaje que os va a encantar bueno nosotros ya en casa mi padre era muy aficionado a los coches deportivos no de carreras no era aficionado a las carreras pero sí a los coches deportivos y bueno pues crecimos en un ambiente teníamos un pequeño car de los que había en la época tal pero realmente cuando nosotros entramos digo nosotros porque lo digo por mi hermano también entramos en contacto con el mundo de los rallies fue cuando mi hermana mayor empezó a salir con juan carlos añoro juan carlos añoro en ese momento era piloto oficial de de christler es lo que entonces se llamaba christler o sinca o talbot porque fue cambiando de nombre y a la vez mi hermana de la bandilla de mi hermana pues había un amigo que luego fue amigo primero mío y luego de carlos también queda juanjo la calle bastante conocido en el mundo de los rallies no porque luego fue el manager de carlos copiloto entonces juanjo la calle empezó a correr con con mi cuñado con juan carlos añoro en que era la época de los cinco mil y bueno entonces a partir de ahí nosotros tuvimos la suerte ya nos estamos hablando debía tener 16 años carlos 12 y ahí entramos en contacto con el mundo de los de los rallies que luego juan carlos añoro también corrió algo de circuitos hizo que también pues conociéramos un poco lo que eran los circuitos entonces que se se resumía en el jarama y calafat si no recuerdo mal yo creo que la gente que nos gustan los históricos lo que más nos gusta al principio es los los rallies que hemos visto como espectadores entonces la época esa que nosotros entramos en contacto con los rallies estamos hablando que había dos equipos oficiales en españa uno era el equipo sea y otro creo que era el equipo christler y no había más en ese momento y luego había una serie de privados con buenos coches y con ayudas con buenos patrocinios el primero que recuerdo porque la primera vez que vi ese coche es como si se hubiera visto a dios casi que es el lancia estratos de jorge de braga tion con la publicidad que ya yo recuerdo más la de rodman pero llevó varios había varios porches buenos incluso yo creo que yo he visto llegar a correr en la última etapa de reverter con los bmw 2002 el alpinche yo no lo vi pero bueno en los inicios de bení fernández con algún coche de reverter es para situarnos es un poco la época lo más llamativo de esa época para mí lo que más recuerdo son los seat oficiales no que eran estaban en otro nivel en otro nivel sobre todo porque eran pues los que tenían un equipo detrás y era una época que a mí es la época que me parece más bonita porque había muchos más amateur entonces que es lo que yo he hecho en falta hoy en el automovilismo que no hay entonces era el 99% amateur pero con unos coches con unos coches más o menos de calle con una cierta preparación y con unos preparadores que también he hecho en falta hoy que eran artesanos y con mucho ingenio y bueno pues cada uno hacía un poco su preparación y eso es un poco donde donde situamos donde yo me sitúo en el inicio de los rallies esos son qué coches son los que más me llamaban a mi la atención algunos inalcanzables como el lancia stratos por supuesto pero bueno los seat me llamaban mucho la atención el 2002 el 2002 es un coche que a mí me encantaba porque entonces era inasequible era porque había aranceles en españa y costaban el triple a lo mejor que un seat o más todavía entonces ver un 2002 era impresionante lo primero que recuerdo es subirnos en un muleto porque los pilotos oficiales de entonces tenían un tenían muletos y mi cuñado tenía un sin camille bastante destartalado por cierto porque lo usaban para entrenar tierra etcétera y entonces no llevaban asientos y recuerdo ir a entrenar con mi cuñado y juanjo la calle de copiloto y mi hermano y yo sentados detrás en el suelo agarramos ahí a las a las barras y ese es como el primer coche así medio de carreras que yo vi porque luego los coches con los que corríamos nosotros eran realmente coches de calle que bueno yo el primer la primera vez que corrí corrí sin barras sin mono o sea no era no era obligatorio con un fu que me prestó un amigo luego me prestó otro buen amigo un renault 5 copa que ahí viene mi idilio con el copa después y eran coches de prácticamente sin preparación pero yo también corría con el 127 que era de mi madre entonces le poníamos las barras el viernes sin que se enterara y el domingo por la noche las quitábamos y se lo devolvíamos luego la pobre le entraba el agua por por abajo cuando llovía entonces coches de carreras de carreras pues pues es que realmente yo ha sido ya mucho más tarde bueno si recuerdo luego mi cuñado tuvo una segunda etapa que corrió de piloto oficial ya por ejemplo un opel un opel manta y así era un coche que digamos ya ese sí ya lo he sentado y lo he toqueteado pues quizá lo sitúo ahí los los dos primeros rallies increíblemente tuve dos amigos mayores que me prestaron dos coches muy buenos para la época uno era un un fu 1800 que sin ningún tipo de inmodestia pero el primer tramo que hice en mi vida que ahora sí a felipe segundo en una especie de rally sprints que había entonces se llamaban mini rally pues gané el tramo porque me dejaron un coche que realmente era un buen coche en esa época entonces a juanjo lacalle que había sido copiloto de mi cuñado nos prometió a tanto a carlos como a mí que empezaría a correr con nosotros de copiloto que realmente es el que él hace un poco la transmisión de todo lo que son las notas y tal porque en aquella época iniciarse los rallies realmente era muy difícil porque hasta que no tenías carne no podías no podías conducir y luego para que alguien del mundo de la competición con un cierto conocimiento te transmitiera todo lo que es el tema de las notas pues no era tan fácil entonces nosotros tuvimos la suerte tanto carlos como yo de correr con juanjo la calle de copiloto bueno en realidad no era de copiloto porque siempre quedábamos que íbamos a correr a medias pero luego se la liábamos un poco y no las arreglamos para hacer algún tramo más nosotros que no tanto en el caso de carlos cuando empezó como yo yo empecé bastante antes pues soy cuatro años mayor y nada y así empezamos en esa época pues lo máximo que aspirábamos teníamos dos rallies en madrid que era que eran importantes el baviera y el salimar sobre todo el salimar era como un evento para la gente que queríamos iniciar nuestras carreras porque era un rally invernal muy duro y yo creo que ese fue mi primer rally así realmente serio y lo corrí con juanjo creo que alternándonos no sé si hay ya conducía yo solo bueno carlos primero tuvo un renault 5 que los dos teníamos yo tenía un copa y él tenía un ts juanjo compró un panda y yo creo que que ahí es donde el pieza empieza carlos a hacer los primeros rallies que yo creo que también el primer año corrió un salimar nada más o algo así él corría también en circuitos en aquella época corría con las copas renault y la iniciación ganó y luego ganó la y eso le llevó a al equipo a un equipo de la red renault de madrid y yo en paralelo pues seguía haciendo mis cosas y tal y compré un copa que es digamos el coche que emocionalmente a mí me trae mejores recuerdos y en un camino paralelo totalmente amateur sin ninguna aspiración coincidimos en el año 83 en el mismo equipo que era la red renault de madrid provincia y ahí corrimos un año que fue un año bonito que acabó desembocando en que él fue piloto oficial de renault fichó a final de año y justo cuando fichó bueno pues yo tuve la ocasión de sacar el renault que el 200 caballos que él había utilizado durante ese año en el último rally y bueno entonces a partir de ahí el único empieza a ser como que el camino que había para llegar a ser algo en no hablo de profesionales porque realmente en aquella época yo creo que salvo zanini cañillas profesionales no había bueno eran unos profesionales que obviamente ganaban dinero por correr pero no pero no era lo que lo que es hoy en día no entonces a partir de ahí lo único que el camino que había era correr las copas de las copas de promoción entonces ese año de la red renault él ganó el campeonato yo quedé segundo yo también había tenido buenas peleas con con borja moratal que tenía otro 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 r5 copa un poquitín mejor que el mío porque en su familia digamos que venía más del mundo del motor y estaba más aceptado el que el que corriera y bueno y ahí llegamos por hacer el cuento corto a que decido correr la copa corsa que parecía como el único el único camino que había para llegar a algo más entonces el premio de la copa corsa ese año era para el menor de 23 años correr con un opel cabez que se y el grupo a yo fui el que menor de 23 que quede digamos primero y tuve acceso a ese coche un coche que era de base era impresionante porque era una era ya la época que los may com llevaba el equipo oficial de de opel y vino un coche con una carrocería aligerada de mater etcétera y y bueno y ese fue el final de mi primera parte de mi carrera porque ese coche no funcionó nunca no me dio más que disgustos por las razones que sean los no ni opel en alemania ni el equipo aquí estaban muy no 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 era una prioridad con lo cual fue un año que aunque corría algún rally pero básicamente me quedé en blanco porque el coche no conseguimos hacerlo funcionar y que acabará nunca y luego fue y luego ese coche fue el que acabó pues no me acuerdo si en manos de beni primero como oficial que luego vinieron los 16 válvulas luego creo que lo llevo moratal etcétera bueno entonces ese año digamos que fue el final de mi carrera primero porque pues no no tenía recursos para correr ni siquiera una copa o tal y luego de alguna manera bueno pues pues tampoco yo nunca he perseguido perseguía ser un piloto profesional no 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 era algo que yo me plantearan y que siempre yo enfocar automovilismo amateur pero que estar compitiendo con mi hermano con tal luego yo pensé en ese momento pues que no que no tenía capacidad para haber llegado a ser piloto oficial en españa entonces bueno me casé y se acabó pero luego viéndolo en retrospectiva claro yo competir yo corría el campeonato castilla que entonces el campeonato castilla no tiene nada que ver con ahora entraba cantabria entraba extremadura las dos castillas era media españa y ahí pues tuve batallas bonitas con borja moratal que corría con lorenzo que actual que hace ya está aquí lleva bastantes años llevando mis coches no sino sin él pues yo no podría dedicarme a los históricos pero bueno me quedé con la idea tal pero luego pensando a lo que llegaron ellos tanto carlos como borja que acabó siendo piloto oficial de talbot de opel si no recuerdo mal y carlos pues llegó a campeón del mundo bueno pues tampoco viendo los resultados que yo tenía entonces pues tampoco estaba tan mal entonces lo único que hacía yo no pensaba más que en conducir deprisa no teníamos ni idea de preparación de coches ni de geometría ni de notas ni nada de eso y claro eso hoy ha cambiado radicalmente y entonces ahí acaba mi primera mi primera etapa con 27 años una cosa así creo que lo dejé exactamente en 20 años bueno podríamos decir que fuiste la primera persona de la familia sainz en ponerse el casco para competir no en real y si en real y si carlos tuvo una temporada que corrió motocross pero en coches sí sí que opinaba tu familia de sus dos hijos totalmente aficionados a la competición bueno son es que son cosas el caso es totalmente diferente o sea nosotros como no sé todas las familias entonces lo que querían es que sus hijos estudiarán etcétera no entonces yo realmente nunca me plante para mí era nosotros siempre nos gustó mucho el deporte no pero fútbol como todos los niños entonces practicamos mucho deportes de raqueta de tenis squash tal o sea el deporte en mi casa era pues no te voy a decir lo más importante quería estudiar pero tal entonces yo nunca me planteé correr de una forma profesional pero en mi casa las carreras estaban muy mal vistas de hecho mi primera carrera era fue el día del aniversario 25 años de creo de mis padres corrí con licencia que me falsificó mi cuñado la la edad y sin que se enterara nadie con un coche prestado pero cuando llegué venía volvía del rally justo que teníamos una cena familiar se habían enterado y fue un disgusto importante luego claro carlos lo tuvo mucho más fácil ya seguía corriendo por supuesto mi cuñado aunque luego lo dejó y carlos pues lo tuvo más fácil pero tampoco tampoco sobre todo a mi padre porque mi madre es una santa lo que pretendían es que estudiáramos una carrera entonces yo la hice con más o menos como pude no y carly carlos yo creo que su gran mérito pues decidió ser profesional y en si me acuerdo en segundo así de derecho se enfocó cien por cien y en ser profesional y pues ahí ahí sigue todavía o sea que no eligió mal yo creo que mi familia sobre todo mi padre no por un lado no hacía gracia pero por otro lado si le gustaba mucho yo creo que mi padre un poco le hubiera gustado ser piloto y entonces yo creo que él ha tenido con mi hermano y luego con mi sobrino no pues dos figuras en la familia de pilotos que yo creo que en el fondo le le gustaba mucho ahora en la actualidad si tuvieras tú bueno a tu hijo que quisiera correr en en rallies o en cars tú como lo plantearías en la carrera combinar los dos pero hasta qué punto mira en el deporte actual incluido los coches y creo que yo he tenido la oportunidad de de vivirlo con mi sobrino ahora mismo ahora mismo para dedicarte a cualquier deporte yo creo que tienes que empezar de niño de niño es decir ahí yo creo que para ser un campeón tú tienes que tener talento pero eso no es suficiente necesitas pues hay libros no hay gente que dice que necesitas 10.000 horas 15.000 horas de práctica para para ser alguien realmente bueno entonces en el mundo de los rallies antes con la historia del carnet pues inevitablemente tenías que lo que era competir en carretera tenías que retrasar luego empezaron a dejar competir con 15 años llevando el copiloto el coche bueno tenemos ejemplos ahora tuvo empezar a los si yo fuera mi hijo mi hijo tendría que empezar un hijo o alguien que yo pudiera decirle lo que pienso tendrían que empezar a hacer carting muy jóvenes muy jóvenes porque en el deporte realmente como en la mayoría de las cosas pero en las habilidades el cerebro donde donde tiene capacidad de aprender es es muy joven entonces qué pasa en el mundo de los rallies la experiencia antes era un grado es decir tenemos los dos campeones del mundo más más espectaculares en cuanto a resultados que son el oep y oyer son gente que empezaron relativamente tarde pero que luego bueno pues coincidieron donde había que estar que era en los equipos oficiales franceses había unos programas especiales de formación etcétera o sea en la vida hay que tener talento dedicarle mucho esfuerzo a la práctica y a conocer todos los los entresijos de lo que es un deporte y luego hay que estar en el sitio adecuado entonces claro para un chaval español ahora que llegue al mundial porque ahora estamos en un momento de bastante bueno de pilotos yo creo que tenemos cinco o seis o siete no quiero decir ni más ni menos porque sabemos todos que tenemos una jornada de pilotos jóvenes entre 20 y 27 años incluso alguno más joven muy buenos pero es que tenemos dos equipos oficiales en realidad porque nos vas a o acabas en toyota o acabas en en hyundai no porque ford alguno corre medio pagando entonces o sea realmente yo a mi hijo le diría mira esto es casi imposible casi mejor que te dediques a otra cosa pero si te quieres dedicar hay que hacer una apuesta muy fuerte y yo estaría dispuesto a hacerlo yo por ejemplo creo o sea me viene con esta pregunta a la cabeza mi sobrino no que con 10 11 años empezó una carrera profesional cuando tenía 18 tenía más horas que yo creo que a lo mejor casi de conducir que su padre es una exageración pero pero tal pero aunque aunque no le hubiera salido bien la experiencia que que tienen esos niños de trabajo en equipo de tal pues es una enseñanza para la vida que yo creo que es tan buena como como cualquier universidad no y yo no me parecería o sea si no sale al final pues no pasa nada ahora un lo que tienen que saber los niños o los jóvenes y los padres es que para ser que para llegar a ser ya no digo campeón del mundo pero para llegar a ser estar entre el top 5 en una especialidad del motor pues hay que hace falta mucho trabajo y muchísimos recursos ese es el otro factor en automovilismo que hay que tener en cuenta porque tú si te quieres dedicar al tenis y tienes tesón te metes cuatro horas en una pista y repites el drive cuatro horas y acabas dando un buen drive pero para poder para poder practicar el automovilismo se necesitan medios no entonces ya no es sólo carreras es que practicar es practicar y se necesita hacer tampoco son test como mucha gente ahora se cree que hay que hacer mucho test es que hay que aprender hay que aprender a conducir en nieve en tierra hay gente yo veo pilotos muy buenos que no saben tirar del freno de mano pues oye cógete una mañana y hasta que aprendas a tirar del freno para una horquilla práctica diría mira no te metas pero si viera que no hay más remedio pues intentaría ayudarle pero se lo tendría que tomar muy en serio aunque mi deporte favorito solo rallies la fórmula 1 por mi sobrino lo veo donde si tú ves unas diferencias de milésimas pues te puedes imaginar que la preparación técnica física mental todo esto es enorme entonces el campeón del mundo de rallies se llama robampera y yo creo que hay unos vídeos con diez años diez años quizá yo diría que menos de diez años yo he visto vídeos de robampera al igual tenía ocho años con con un coche conduciendo un coche pero conduciendo un coche bien en tierra en nieve pues claro ahora por otro lado pues acaba de salir la noticia de que con después de ganar dos títulos va a competir parcialmente pues es que a lo mejor no sé esto el motor sport llevado al espectáculo pues se exagera es decir yo creo que hay demasiadas carreras de fórmula 1 y hay demasiados reales de camión a todo el mundo entonces yo creo que los los pilotos tienen que llegar muy jóvenes pues que también acaban yo creo que acaban quemados porque tienen demasiada demasiada carga de trabajo como dirías que sería la balanza entre el talento innato y el esfuerzo como se podría nivelar el talento innato es una condición necesaria necesaria pero no es suficiente o sea yo creo que el trabajo es es muy importante pero luego pero luego tampoco es suficiente porque tienes que estar en el sitio adecuado si tienes que estar en sitio adecuado es decir lo es para el que tengo una gran admiración y probablemente es no sé no sé entre oyer y loepp está por no meter a mi hermano evidentemente no quiero meterlo en esta comparación no pero son gente que son gente que ha trabajado mucho que y que nacieron en francia y estaba los equipos oficiales que en ese momento dominaban dominaban el mundial pero luego por ejemplo los rallies cambiaron y empezaron se acabaron las asistencias a principio y final de cada tramo y empezamos con los con los bucles no pues ahora si tú piensas en hoyer entana que son gente que han sido mecánicos que tienen una formación mecánica para ganar un mundial a veces te tienes tú que solucionar te rompes un tirante de dirección y tal tienes que tener una capacidad de llevar el coche a la meta que eso ha existido siempre en los rallies no pero en la nosotros lo hacíamos a base de alambre cinta americana y llegábamos con el escape colgando pero estos pilotos además de lo bien que conducen de lo físicamente entre los que están de que hacen unas notas tales que son hasta mecánicos entonces es que son tantísimas las cualidades para para poder ser campeón que es muy poca gente tiene la capacidad para para trabajar lo suficiente entonces el hijo el hijo el trabajo por encima del talento aunque el talento es necesario qué opinas de tu sobrino ya que has vivido de cerca su evolución hasta llegar al equipo ferrari en la fórmula 1 bueno lo primero como como persona es un tío estupendo es como como se le ve yo creo que es ya no tiene ninguna pos lo que se ve de él es realmente lo que es es un me parece que tiene un carácter muy muy del deportista de ahora no de que acepta ya antes los antiguamente el deportista parecía que sólo había un sitio para uno y que tenía que cargarse a todos los demás entonces a mí me gusta esos deportistas que son capaces de aceptar que hay rivales que son adversarios pero no son enemigos y que hay un día que uno lo hace mejor otro día que lo hace el mejor no que sólo hay el mejor decir no no creo por ejemplo en la figura de que verstappen sea el mejor yo creo que está en el equipo es muy bueno pero también está tal pero no ese ese tipo de deportista que convive mal con otros iguales a mí no me gusta yo considero que mi sobrino es está en el top de los pilotos de fórmula 1 está preparado para ser campeón del mundo esto no quiero que se entienda mal creo que lo ha tenido más difícil de lo normal es decir obviamente ha tenido los recursos y a su padre para ayudarle en la carrera pero cuando luego ha llegado ahí arriba yo creo que lo ha tenido difícil es decir yo creo que red bull se lo puso muy difícil injustamente tampoco en renault creo o sea siempre se ha ido encontrando con situaciones difíciles y ha tenido una capacidad de superar eso incluso en ferrari pues no sé si estos son las redes sociales una realidad a veces parece como discutido cuando a día de hoy va por delante de de su compañero de equipo y no creo que tengan nada que demostrar entonces a mí me parece que es un piloto que yo estoy convencido que va a ser campeón del mundo y si no lo es pues serán por las circunstancias pero como hablábamos en la conversación tiene que llegar el momento en el que esté en el sitio adecuado todo lo todo lo demás él lo tiene y es una persona muy profesional muy seria y con un carácter para mí perfecto para ser un campeón de como yo entiendo un deportista campeón como yo lo entiendo actualmente yo esto habrá gente que no le guste y tal pero a mí no me importa yo me quedo con mi sobrino y no con verstappen yo creo que al adversario siempre hay que respetarlo siempre hay que respetarlo y siempre es igual que tú y a veces hay que esperar a ver cuando esa gente que parece que es el único tiene un material un poquito peor entonces ya veremos cómo se desenvuelven yo creo que mi sobrino en la adversidad se ha desenvuelto muy bien está en la cima de su deporte y le falta un algo mínimo no que es estar donde toque cuando toque y tener un poco de suerte porque en todos los deportes tienes que tener un pelo de suerte yo creo que él se lo merece y creo que lo estoy convencido que lo va a conseguir final de esta primera parte junto a Antonio Sainz la verdad unas historias súper chulas de aquellos años 80 que tanto nos gustan ya para la semana el próximo viernes vamos a publicar la parte 2 con los rallies históricos con todas las joyas de la automoción que ha llevado el amigo Antonio desde pues cantidad de porches forest core y en la actualidad está corriendo al máximo nivel dentro del mundo de los coches históricos 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2